Banki asegura que el grupo financiero nacionalizado no se siente presionado por el gobierno para recuperar la mayor parte de las ayudas concedidas por europa al sector financiero español así lo ha firmado el consejero delegado josé sevilla durante la presentación de los resultados del primer semestre yo aquí francamente creo que nos sentimos poco presionados en el buen sentido de la palabra ya tenemos la propia presión que nos ponemos nosotros para mejorar las cosas para sacar adelante el plan como decíamos antes para conseguir nuestros objetivos de rentabilidad que son pues yo creo que ambiciosos y de valor no estas declaraciones se producen una semana después de constatar que el estado ha perdido más de 12 mil millones de euros en la venta de cataluña bank al bbva sevilla asegura que ahora su única meta es poner en valor la entidad y retornar la confianza de los mercados al grupo un objetivo que considera cumplido banki ha apelado en este semestre en más de 3 mil 300 millones de euros a los mercados institucionales en distintas modalidades senior subordinada equity lo cual de alguna manera viene a confirmar que el objetivo de normalizar de retornar la confianza de los mercados institucionales a bankia pues lo podemos dar básicamente por cumplido la entidad ganó 461 millones en el primer semestre un 48 por ciento más y el beneficio neto de bfa llegó a los 827 millones por la venta de participadas